Sí, las evaluaciones son evaluaciones diarias del perfil epidemiológico de la región, de la provincia. Continuamos de la misma manera que lo venimos haciendo. Al día de hoy todas las actividades se han mostrado muy seguras en materia de su apertura y muy responsables por parte de quien focaliza las actividades. Esas responsabilidades, nosotros somos responsables, seguramente vamos a seguir teniendo muchas de las actividades focalizadas, abiertas, porque hace que la epidemiología se mantenga en un estándar manejable para el sistema sanitario. Nosotros lo que buscamos es eso, buscamos que no solo con el coronavirus, con todo el resto de las enfermedades, la epidemiología se mantenga estable. Si nosotros tenemos un crecimiento de la accidentología, también es una epidemia. Entonces debemos cuidar todas las áreas, debemos cuidar la prevención y protección de la salud. Por eso venimos de inaugurar un laboratorio que descentraliza la acción y eso es prevención. Eso es prevención, eso es prevención, atención primaria a la salud. ¿Todavía no es tiempo de restablecer el servicio de colectivos de media distancia? Nosotros eso también lo estamos manejando con el Ministerio de Transporte de la Nación. Tenemos que ser muy responsables, porque el movimiento de la gente es lo que genera muchas veces que en un lugar que se pueda desencadenar un brote, se traslade a otro lugar. Vamos a ser muy responsables, vamos a seguir día a día el movimiento epidemiológico, estamos en un tiempo que nos permite hacerlo y de allí vamos a tomar las decisiones. Ustedes ya vieron lo mismo el tema de las clases, nosotros dijimos vamos a volver a las clases cuando tengamos menos posibilidad de que los chicos se enfermen. Hoy todavía no tenemos garantizada esa menor posibilidad de que los chicos se enfermen. Entonces vamos a ser muy respetuosos y vamos a ser muy responsables en la toma de decisiones.